Bueno, pues hablando de otros temas también interesantes, es que mucha gente ya empieza a recibir su aguinaldo. Yo espero el mío. Pero un estudio indica que el 44% de los mexicanos les dura entre, adivinen cuánto tiempo. ¿Cuánto? Uno y siete días. Solo un 29% destinan para ahorrar y el 18% logra conservarlo entre 8 y 15 días, que también es bien poquito. ¿A ustedes en qué se les vela aguinaldo? Es que a mí no me dan aguinaldo. Vamos a ver lo que dice la gente, porfa. En viajes, gasto mi aguinaldo. En ropa, juguetes y pago de deudas. Pues mi aguinaldo lo voy a invertir en algo prudente, como ropa, salir a pasear con la familia y pues, ¿por qué no? Un buen banquete. Pues el aguinaldo lo gasto generalmente en regalos para gente que uno quiere, familia, amigos y comprar cosas personales. Y bueno, a la gran mayoría de los mexicanos esta prestación les dura muy poco, como estábamos diciendo, y por eso hoy viene con nosotros un experto para darnos buenos tips y que nuestro dinero rinda tanto en diciembre como en enero, que es donde se pone cañón para poder evitar la cuesta de inicio de año. Démosle la bienvenida al economista Juan Carlos Arellano. ¡Bienvenido! Gracias, Juan Carlos. Bienvenido. Y bueno, directo al grano. ¿Cómo hacer para que el aguinaldo dure? Directo al grano. Sí. Bueno, pues a ver, hay varios tips, hay varios consejos de finanzas personales para hacer que el aguinaldo siempre dure un poquito más, ¿no? Ahorita los datos que decías son muy reveladores porque al final del día nos dura bien poquito si no lo administramos, ¿no? Yo lo que les diría es, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es apartar dinero, ¿ok? Para ahorrar, ¿sí? Como primer lugar. Hacer un apartado, un porcentaje del aguinaldo, tenerlo para ahorrar. La otra es hacer un apartado, por ejemplo, para las fiestas. El hecho de ahorrar no quiere decir que nos limitemos, ¿no? Podemos disfrutar igual y siempre haciéndolo con un orden específico. Podemos disfrutar fiestas, etcétera. Y también hacer un apartado para regalos. ¿A quién le queremos regalar? ¿Qué queremos regalar? ¿Y cuánto de ese dinero queremos regalar? ¿Ok? La segunda cosa que yo les diría es también tener un enfoque de inversión, no solamente de gasto. Porque nos llega dinero en cantidad importante y decimos, es para gastar. En automático, nuestro chip mental nos dice, tengo más dinero y ya puedo gastar más, ¿no? No necesariamente hay que verlo así, hay que verlo con un enfoque de inversión, ¿sí? ¿Cómo? Exacto. O sea, una de las cosas importantes que luego pensamos es, es que yo no puedo ser inversionista porque el dinero que tengo es muy poco. Ese es un error. ¿Ok? Puedo ser inversionista con poco dinero, obviamente también puedo ser inversionista con mucho dinero, ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Pero haciendo qué? ¿Cómo vamos a invertir? Depende. O sea, hay muchísimos instrumentos ya en el mercado financiero. Por ejemplo, hay CETES, ¿no? Desde 100 pesos podemos invertir en CETES. El punto es informarnos y qué es lo que queremos. Invertir con base en los objetivos que queremos hacer, ¿no? Podemos invertir en seguros, podemos invertir en CETES, en fondos de inversión. ¿Criptomonedas? Pues también se puede. Es riesgoso, pero se puede desde luego. A ver, pero Juan Carlos, si yo tengo 100 pesos y quiero CETES, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Te das de alta en la plataforma de CETES, la plataforma es muy democrática, es muy fácil de usar, de operar, y metes tus 100 pesos. Los transfieres y listo. O sea, ¿está fácil, intuitivo, no necesito un asesor? No, para nada. Ok. Pero es que creo que para esto sí se necesita cierta educación financiera, o sea, es algo que todo mundo debería de tener y no solamente en estas fechas, sino durante todo el año para llegar tranquilos a estas fechas, ¿no? Así es, es correcto, es correcto. Y eso que dices es bien importante porque la planeación financiera nos permite transitar de diciembre a enero sin que tengamos una cuesta. Ok. Que luego cuesta mucho trabajo en enero, los primeros dos, las primeras dos, tres semanas, que nos cuestan mucho trabajo porque la quincena se paga el día 15, ¿no? A veces no hay dinero entre el 31 y el primero de sueldo, pues, de lo que nos pagan. Nos vamos hasta el 15 y todos esos días sentimos que no tenemos dinero, cuando tuvimos mucho en diciembre por el aguinaldo, ¿no? O sea, no dejarnos ir como en tobogán, planear. Y eso que dices es bien importante porque yo lo que les aconsejaría sería ponerlo en términos de tiempo de trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, este regalo, ¿no? Me voy a dar un buen regalo. ¿Cuántos días de mi aguinaldo equivale este regalo? ¿Cuántos días de mi aguinaldo o meses? Híjole, sí. ¿Qué te vas a comprar? No, pues, regalas pianos, regalos pianos. Ya, deja de regalarte. Entonces, ¿cuánto vale? Equivale a dos meses del aguinaldo, seis meses del aguinaldo, ¿no? Y cuando nosotros lo ponemos en esos términos, en esa perspectiva, decimos, no, a ver, trabajé 30 días del año para comprar esto, ¿realmente lo vale? ¿Realmente vale la pena esta compra? Otra de las cosas importantes es enfocar nuestro dinero en bienes durables, ¿sí? Sí. Ok. No en un gasto efímero que nos dé una utilidad o una felicidad inmediata y que al otro día ya no sepamos ni qué fue, ¿no? Sí. Planear en cosas que tienen un beneficio más a largo plazo, ¿ok? Eso es bien importante. Comparar. O sea, ¿qué es lo que me conviene comprar? ¿No? Claro. Siempre, la información ya está muy democratizada, ¿no? Tenemos información para comparar absolutamente todo lo que queramos. Sí. Y siempre hay que enfocarlo así, o sea, ¿qué es lo que realmente me hace falta? ¿No? Va. ¿Qué pasa si no lo compro? Esa es una pregunta bien importante también que nos tenemos que hacer. ¿Qué pasa si no lo compro? ¿Qué pasa si lo dejo de tener un día o... ¿Sí? Y por lo general, cuando no pasa absolutamente nada, es que no lo necesitamos. Claro. ¿Qué pasa si no lo compro? Oye, buenas, muchas gracias. Mil, mil gracias. Hacer responsables con el dinero. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.